Dime Dime No vino pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Mira la foto pa' que revive el momento Y así te sigues llenando de sufrimiento Y sí, tú eres el culpable Pero no vas a olvidarlo, inolvidable Hasta por la ciudad, ta, 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 ta Con esa soledad, ta, 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 ta Y se en el mundo entero que el amor es primero Depende de quien lo da, ta, 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 ta Ay, Tina Con mucho amor, pa' ti Tasha Qué rico Tú sabes, pa' cogerlo easy No te hagas Tú sabes cómo es Aunque me lo pidas No viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas No viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Ay Ya Pa' la mami chula que no se dejan Y los tigres también RD Suave, suave Que sigue el mambo y que no pare Martina Mambo, mambo, mambo Apretado, apretado, apretado Que aquí no paramos Como dice Ey Yo ya no te extraño Ya en español Aficionada Yo ya no ay